Paga tanga too Paga tanga too Paga tanga too Aja No se vengaja tú una pinta nueva Y andes loquera Tire tu cartera llena Debo iner party a la police y chill aquí Que tipo suena Se vengaja tú una pinta nueva Y andes loquera tiene tu cartera llena No de validad la policía, tu tipo suena montato Montato No de validad la policía, tu tipo suena montato Montato Tú mala yo soy el final de tele novela Ella me quiere ver no importa cómo sea No importa dónde sea Me llama Santa Claus porque me le mete un poco Menea, menea, ponmelo pa' atrás como placa, dale sin pena. Menea, menea, vete voy a matar con Manuel, llámame con Cuyruela. La calle prendía, prendía, prendía. Contrato. Contrato. Se mangaste una pinta nueva y andes loquera. Tienes tu cartera llena. Pobre party a la policía y tu kitipo suena. Se mangaste una pinta nueva y andes loquera. Tienes tu cartera llena. Pobre party a la policía y tu kitipo suena. De que tú me estás hablando. Si tú no ocurre a nada. No me hable de mujeres. Si tú no ocurre a nada. A mí no me hable. Pobre party a la policía y tu kitipo suena. Pobre party a la policía y tu kitipo suena. Pobre party a la policía y tu kitipo suena.